¡Hola amigos! Esto es Godio Master, su canal de Pokémon Master y estamos de nuevo acá en el canal para jugar básicamente lo que viene siendo las misiones o la misión de esta monedita de apoyo que podemos conseguir en el evento de Alola o de Flasferia esta de Pacio y bueno vamos a hacerlo con tres compis de Alola que es básicamente lo que nos están pidiendo en la misión así que vamos a eso, vamos a eso simplemente a jugar esa etapa este es el equipo que les traigo, es un equipazo, super equipazo donde tenemos a Lilia que va a ser un papel bastante, bastante bueno, les voy a ir comentando que es lo que vamos a hacer con ella tenemos a Samina, mina, eeeey y bueno tenemos también a Helio entonces, piensa que yo tengo a mi Samina, examina, mina y entonces obviamente va a pegar más fuerte pero no voy a hacer los movimientos compis con ella para obviamente no sacarle tanto provecho a eso y otra cosa es que tampoco quiero hacerlo que voy a jugar como lo voy a hacer porque me conviene jugar así como lo estoy haciendo ok tablero que y ahora sí te tardó un poco en salir tenemos el tablero de lilia si se pueden fijar pues mi lilia está a una repetición lo único que hice fue pues no colocar inmunidad en inmunidad granizo y tal el resto si se lo coloco lo que es inmunidad veneno e inmunidad ataduras que obviamente me vienen bastante bien llena barras para boca activadora tengo llena barras para fuerza lunar y muy importante recuperar puntos de movimiento para me esforzar al máximo además también obviamente recuperar punto de movimiento para precisión x múltiple por el lado examina lo tengo a dos repeticiones tenemos entrada veloz para que entre de una vez ahí con más una velocidad también tenemos vínculo ya navarras que tras utilizar movimiento con villanamos barras no lo vamos a estar utilizando porque no voy a hacer movimientos compi con ella y si tenemos llena barras con ventisca ventisca aire nocivo tenemos este una web mínima probabilidad y de congelar alrededor pero si lo hacemos genial porque eso lo que vamos a estar espameando tenemos precisión para la ventisca que igual nos vamos a ayudar muchísimo con lilia y tenemos a gladio que gladio ya yo venía con mi locura a helio con primarina la entonces voy a estar utilizando bastante bien este personal ya van a ver lo genial que va este equipo en defensa especial x múltiple es lo que tengo porque es un tablero una sola repetición también tengo unidad velocidad disminuida y una defensa disminuida eso es todo ellos pegan físico yo no me va a subir el físico pero lo voy a compensar con curación y ustedes van a ver cómo crítico impulsor para samina inmunidad golpes crítico para lilia y crefe y tengo con el yo gran uja gran uja para que el canto pues vaya mejor y le va a subir volumen como la otra vez que está jugando con primarina porque me encanta el sonido el canto sirenístico que tiene y todo la cosa rara y parece no sé y cuando manda a dormir que también es bastante genial ok vamos a ver vamos a ver un equipazo realmente va bastante genial sirve perfectamente para esto voy a ver si luego le subo otro equipo distinto también de puro alola para poder completar esto pero por ahora pues este es el que les traigo ok vamos a utilizar este movimiento de esa mina porque si me interesa es subirme el crítico y eso lo va a hacer acá él no tenéis de qué preocupar se va vamos con otro para poder ahí digamos subir más crítico que me interesa mucho vamos a ayudarlo ahí hasta bien a subirse ese ataque especial con el feire que viene bastante bien bueno aquí me paralizaron pero bueno no tiene muchas cosas y vamos con la ventisca a pegar ahí con todo hubiera sido genial si recuperábamos el movimiento entrenador de esa mina ya que no lo hemos recuperado obviamente es más peligroso pero igualmente tenemos tenemos cubierta la salud y todas esas cositas porque saben que obviamente el personaje es flojón aquí está piense muy bien los buen defensa digo también así que obviamente es importante por ahí poder poder intentar digamos curar la y todas esas cositas eso lo hace su movimiento entrenador pero fíjense muy bien aquí fíjense muy bien en línea no sube salud perfecto por eso movimiento compi tienes movimiento compi curativo último entonces obviamente eso nos viene así como nos viene súper genial el canto de primarín a una belleza vamos a subirle a tope todo a nuestra examina piense cómo vamos quitando mucho digamos que el rival más fastidioso de tumbar aunque parezca mentira va a ser en el una ton porque tienen buena defensa especial por ahí aquí vamos bastante genial vamos a ver ya tenemos la ventaja vamos a utilizar otra ventaja más ahí va bastante genial ya estamos preparados para otro movimiento compi tenemos la salud bastante bien bastante entera vamos a ver qué tal bueno ahí lo mismo no importaba no es que no importaba sino que no hicimos mucho con eso ahí vamos bastante daño vamos con otro movimiento de nuestro cómo se llama este y bueno nos vamos a terminar de curar más no les había comentado pero recuerden que tiene una pasiva genial primarina que es que es un movimiento estado acierta puede ser con un 50 por ciento de probabilidad que cure al resto del equipo porque es una coración múltiple brutal y fíjense muy bien cómo funciona la de granuja piense muy bien cómo está funcionando granuja de genial ahí vamos se viene el movimiento compi ya yo voy a utilizar de nuevo el canto vamos a ver vamos a subir ley potencia a la misma lilia y tal aquí me va a pegar fuerte papa piense muy bien que hay que de que de peligroso si tuviera el movimiento entrenador de esa mina pudiera utilizar no tenéis de qué preocupar y nos curamos muy bien el daño de esparcimiento se empieza a reducir ya son dos enemigos nada más a los que nos tenemos que enfrentar fíjense muy bien no oscuro primarina en lo que les estoy diciendo que va va maravilloso va maravilloso va maravilloso este personaje listo estamos preparados para otro movimiento compi más como les dije estamos un poco en peligro con samina lo bueno es que tiene una robustez que le viene bastante genial porque lo puede salvar de un golpe y fatal lo dejamos a uno de salud piense muy bien como ahora vamos con el movimiento compi vamos a pegar la ventisca y ya que se despertó el driffling vamos a dormirlo de nuevo con cantos que si tenemos suerte volvemos a curar con primarina y obviamente nos viene genial vamos a ver ahí pegamos al guito vamos con lo que sea realmente fíjense cómo se curó el equipo gracias al movimiento compi curativo vamos genial ahí estamos durmiendo de nuevo con primarina que ni siquiera utiliza su movimiento entrenador seguimos curando genial nos viene genial para mí genial para mí genial definitivamente este compi es genial este equipo es genial en general el equipo pues está yendo es maravilloso pegamos y tal puede haber intentado dormir de nuevo pero aquí ya la ventisca hace su trabajo perfecto realmente me parece que este equipo va muy bien es súper sólido para completar la etapa obviamente tiene que tener en cuenta que tengo más defensa más defensa especial un poco más de salud considerablemente porque la tengo ex pero yo creo que si lo logran yo creo que si lo logran así los dejen en uno de salud y ustedes van a tener cómo curar a la examina y si recuperan puntos movimiento de entrenador de esa mina casualidad pues seguro se curan bastante bien si están por debajo del 30% si están en apuros utiliza ese movimiento y se curan bastante fácil ok saquemos esto de acá dígame con qué compis lo lograron ustedes si no lo han logrado pues espero que este vídeo les haya ayudado suscríbase al canal si no se han suscrito porque salió la super mega animación de suscríbete sígueme mis redes sociales twitter facebook e instagram god y master todas ellas para que se enteren de todas las cositas que van saliendo en el juego además también tienen el link de el telegram y del disco acá abajo en la descripción del vídeo para que vayan y se unan hay mucha gente bastante activa pendiente de todo ok no saludaré a nadie en este vídeo simplemente a ti que estás viendo este vídeo que estás quedándote hasta este minuto nueve y tanto del vídeo saludos para ti gracias por ver el vídeo deja tu like si te ha gustado y suscríbete al canal que ya casi somos cinco mil cinco mil parece mentira pero ya casi son ahora si no me pide de ustedes esto es god y más de su canal de poco más ser y no se olviden que viene más contenido así que no se pierda chao chao